1 de julio Gran caminata, todos por la seguridad vial Concentración, Avenida Los Héroes, frontis del Estadio Héroes de San Ramón A las 8 y 30 de la mañana Participan instituciones públicas y privadas, organizaciones sociales y población en general Es hora de tomar conciencia Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones Gobierno Regional Cajamarca Trabajando junto al pueblo